La editorial UCR le recomienda el poemario Cinefilia, del autor Walter Torres Rodríguez. La realidad es la peor ficción. Cinefilia busca desdibujar la línea entre las superproducciones cinematográficas y un entorno urbano centroamericano. El yo poético aprovecha títulos, personajes y argumentos de películas pop para hablar de problemáticas locales de algunos grupos subalternos. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.